Hola, mi nombre es Nayeli y te presento a nuestro centro, el Pintor Manuel Migueles. No es un colegio como otro cualquiera. Aquí aprendemos de una forma peculiar. ¿Te interesa saber cómo? Presta atención. Hemos creado espacios creativos, centrados en el uso eficaz de las tecnologías digitales de aprendizaje. Todo ello combinado con metodologías donde nosotros somos los responsables del proceso. Para crear estos espacios hemos recibido la ayuda del centro del profesorado. Mi compañera Araiza te cuenta el resto. En primer lugar, utilizamos la metodología Design Thinking para prototipar y diseñar el aula de nuestros sueños. Queríamos un espacio donde trabajar en equipo, fomentar el pensamiento creativo, hacer presentaciones e incluso viajar sin movernos del cole. La asesora del centro de profesores nos guió en la formación y creación de estos espacios, además del seguimiento para utilizar las tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así se creó el primer espacio, el aula STEAM, dotada de croma, robot, widow, mblog y mbot, con todos los espacios de investigación, interacción, desarrollo, creación, intercambio y presentación. Dotado de la pantalla multitáctil y tableta, aquí se trabaja el pensamiento computacional y situaciones de aprendizaje y relacionadas con ciencia. Circuito eléctrico, realidad virtual, inteligencia artificial. El siguiente espacio es el aula de matemáticas y arte, dotada con todos los materiales de razonamientos lógicos como instrumentos de medida, peso, tiempo, volúmenes, regletas, figuras geométricas, todo orientado a recrear situaciones reales. Y por otra parte tenemos la zona de arte para desarrollar la creatividad con pinturas y caballetes. Este que ven es nuestro laboratorio de ideas, espacio creado para desarrollar nuestros pensamientos, concretar nuestras ideas en productos y aprender a gestionar nuestras emociones. Aquí generamos las ideas que cambiarán el mundo. Aquí tienen nuestra tienda, un espacio dotado para que se trabaje el manejo del dinero de forma práctica, teniendo productos reales y precios para realizar compras, utilizando la calculadora y la gestión de recursos para una economía sostenible. Esta es la radio escolar. Aquí desarrollamos la comunicación y el debate a través de la discusión de los proyectos que estamos llevando a cabo en el centro y su implicación en el entorno. ¿De dónde viene solo? ¿De dónde va a ser? De nuestra aula cocina. ¿Tienes algún plato favorito? Aquí nosotros te lo preparamos. Eso sí, solo si es saludable. En esta aula contamos con robot de cocina, panificadora, crepera, sanguillera y mesa VIP para trabajar los modales en la mesa. Para elaborar nuestros platos buscamos la receta en internet, realizamos un documento compartido con las cantidades y pesos necesarios, vamos a la aula supermercada a comprar y luego nos ponemos manos a la obra. Además de degustarla, creamos un código QR de la receta para compartirlo con futuras chefs como nosotras. Y para terminar, este año estamos estrenando nuestra nueva aula taller, Crazy Building, para trabajar la arquitectura y la inteligencia visual espacial, con planos, maquetas, escalas y aplicaciones de diseño gráfico. Con todos estos espacios lo que buscamos es aprender herramientas y competencias para enfrentarnos a la sociedad en la que vivimos. Pero no nos malinterpreten, no queremos adaptarnos al futuro. Lo que pretendemos es ser nosotras las que cambien el futuro. ¿Y tú? ¿Te apuntas a la revolución?